Y vuela como un huracán Uy, perdonad chicos, no os he visto Es que estoy eligiendo otra canción en Spotify Y como hay millones... No te preocupes, si nosotros también íbamos despistados Buscando aquí la última película de estreno de Nubeox Claro, llévatelo La nueva promoción de Antena 3 Con la que puedes conseguir dos meses gratis de Spotify Premium Y una peli de estreno de Nubeox ¿No la conoces? No tenía ni idea Bueno, pues ahora cualquiera puede conseguirlo Entrando en antena3.com barra llévatelo ¿Todo esto gratis? Esto es una maravilla Llévatelo Gracias por ver el video